Estás con el Sintonía, el cuento musical del Cusqueño Saliendo de mi casa ya no volveré más Saliendo de mi pueblo ya no volveré más Esos tus ojitos ya no me verán más Esa tu boquita no me besará más Y a narumita pasa el culatí Paco con chata para el culatí Amamá, amamá, ayújala, amichu Ya que ya tiene la culpa para no volver más Y a narumita pasa el culatí Y a narumita pasa el culatí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!